¡Hola amigos! ¿Recordáis que hace un tiempo conocimos qué eran las funciones de relación y nutrición de las plantas? Pues hoy vamos a hablar de la reproducción, concretamente de la reproducción sexual de las plantas. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! Existen muchos tipos distintos de plantas, pero lo que todas comparten en común es que no se desplazan. Y que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. De hecho, realizan las funciones vitales de cualquier ser vivo. Nacen, se relacionan, crecen, se reproducen y mueren. Y creo que sabías que las plantas se pueden clasificar por su tallo. Pero ¿sabes que también se pueden clasificar por si tienen o no flores? Y la mayoría de las plantas tienen flores, que son los órganos encargados de la reproducción sexual. Y digo eso porque las plantas pueden reproducirse de dos maneras. Está la reproducción sexual y la asexual. Y hoy vamos a conocer cómo funciona la primera de ellas. Para ello, vamos a repasar cuáles eran las partes de la flor. Como hemos dicho, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Estas tienen una parte masculina y otra femenina. Los órganos reproductores de una flor son los estambres y el pistilo. Los estambres son la parte masculina de la flor. Dentro se producen y almacenan los granos de polen, que es donde se encuentran las células reproductoras. En el pistilo están las células reproductoras femeninas. Y en su interior se encuentran los óvulos. Los estambres y los pistilos están rodeados por la corola y el cáliz. La corola es el conjunto de hojas con colores vistosos. Y el cáliz, el conjunto de sépalos, que son varias hojas pequeñas de color verde. Conozcamos cómo es la reproducción sexual de las plantas con flores. Y ahora que ya hemos repasado las partes de la flor, vamos a ver cómo es la reproducción sexual de las plantas con flores. Para que se pueda llevar a cabo esta reproducción, es necesario que los granos de polen producidos por los estambres de una flor, lleguen hasta el pistilo de otra flor. Es decir, tiene que haber unión entre una célula sexual masculina con una femenina. Y a esto lo llamamos polinización. ¿Queréis saber cómo se realiza? El grano de polen, la célula sexual masculina de una flor, llega al pistilo de otra flor. Transportados ya sea por insectos que acuden a las flores para alimentarse de su néctar y despegar los granos de polen en otras flores, como por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y es el viento el que se encarga de transportarlo. De hecho, hay personas que tienen mucha alergia al polen. ¿Y sabías que nuestro mundo no sería el mismo sin las abejas? Algunos animales, como las abejas, son importantísimos para que ocurra la polinización. Porque al viajar todo el rato de flor en flor, transportan un montón de granos de polen. Y eso ayuda muchísimo a la polinización. Es decir, a la reproducción sexual de las plantas. Y a cambio, ellos se alimentan de las plantas. Así que ya sabes, trata muy bien a todos los seres vivos. Y en especial, a las abejas, porque son fundamentales para la vida. Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. El grano de polen, después de llegar al pistilo de la flor, se une con el óvulo, la célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. A este proceso se le llama fecundación. En su interior, se encuentra una planta en miniatura. Un embrión, o sea, una planta muy chiquitita, que ha empezado a formarse y poco a poco irá creciendo, formando una gran variedad de frutos. Las semillas caen a la tierra de distintas maneras. Y cuando las condiciones de humedad son las adecuadas, se produce la germinación, que con el tiempo dará lugar a una planta nueva. Donde irá creciendo su propia raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta. Y crecer convirtiéndose poco a poco en una planta adulta. En definitiva, podemos resumir el proceso de la reproducción sexual de las plantas en tres fases. La polinización, la fecundación y la germinación. Y podemos verlo muy muy clarito desde nuestro propio barrio, en Palma Palmilla. Aquí en primavera, los árboles de jacaranda dan unas preciosas flores. Y podemos ver centenares de abejas revoloteando alrededor de ellas para realizar la polinización. Y ya sabes, para que la naturaleza siga su curso, es fundamental que la respetemos. Y yo creo que lo mejor es que empecemos por nuestro propio barrio. Tal y como nos aconseja la mesa de limpieza del plan comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Cuidemos de nuestro barrio. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.